A ver, siempre que vas a una mesa de este estilo parece que todo el mundo lo que está esperando oír es el nuevo Barrabés, el nuevo gran proyecto, el nuevo Naranjas Lola, el gran ¿cómo hago? Me junto con los amigos yo solo, monto esto sencillo, es muy fácil y hago el super, bueno, yo creo que Barrabés hay uno, Naranjas Lola hay uno, hay muchos ejemplos muy buenos de marketing en redes sociales de pequeña escala, estamos hablando, habéis puesto ejemplos nacionales, incluso internacionales, de mucha proyección, pero hay muchos casos con un marketing más local, mucho más sencillo, más simple, con buenas acciones, evidentemente de esos no habla todo el mundo, porque no son Barrabés y no son Naranjas Lola, son los accesibles, son los fáciles de montar y es el hacer un buen uso de las redes sociales a un cierto nivel. Cuando habéis estado hablando de ciertas campañas de las que habéis hablado aquí, por ejemplo el caso que ponías ahora Paco del hotel, que me llamó la atención, me imagino un hotel con 30 trabajadores de 50 años y les vas a entrar todos los días ahora, bueno, el resultado iba a ser otro, ¿no? Claro, gente joven se les ve con una vitalidad de la imagen que es que te contagian, ¿no? Que dices, esta gente tiene ganas y va a funcionar, no todos los casos son tan fácilmente, creo, tan fácilmente montables, ¿no? Como se tiene que darse unas condiciones, yo creo. Por otro lado, tampoco todos los casos que vemos, tendremos a poner casos en los que decimos, intento hablar en positivo, ¿eh? Aunque para el caño no, todos los casos que estamos buscando habitualmente son entornos en los que, no es el caso de éxito, lógicamente, ¿no? Pero no todos los restaurantes, no todos los hoteles, su dueño es una persona creativa, la persona que está al mando es una persona con unos conceptos marketinianos o de enfoque claros y fuertes, muchas veces tiene que autoconvencerse de que esto es un canal y es realmente bueno, que lo es, que lo es y es bueno, pero no es habitual ese perfil, por desgracia, creo que todavía lo es más y poco a poco lo va siendo, ¿no? También creo que nosotros a veces pecamos, las empresas o los entornos que nos dedicamos al tema de la redes sociales, de transmitir una excesiva facilidad, ¿no? A veces, o sea, parece como que pecamos de, no, esto, cualquiera puede escribir, a mí ese mensaje no me gusta, o sea, cualquiera no puede escribir, o sea, hay que saber transmitir, porque tú llegues a una red social con cierta facilidad, no te convierte en un experto redactor, no te convierte en un analista, no te convierte en un estratega, es complejo. Hay una serie de fases que hay que llevar, hay profesionales dentro del entorno, sí que es cierto que es fácil autodocumentarse, es fácil empezar por una base y sí que hay un punto, creo que hay un punto de inflexión donde el autoaprendizaje y el autodesarrollo debe dar paso, a lo mejor, a una profesionalidad, ¿no?, mayor. ¿Cuál es ese punto? Pues muy fácil, habéis hablado, ya lo decía antes, esto son horas, pues evidentemente, muy de loco, o sea, esto no se hace solo, esto lleva trabajo y muchas horas, entonces hay un momento, hay un punto de inflexión en el que mis horas son estar en el fogón, estar en la cocina, estar en la recepción, estar diseñando otras cosas, no estar aquí. Entonces, ese momento, evidentemente, cuando te da satisfacción el producto del canal que están desarrollando, es el momento de cambiar, de dar ese salto, yo creo, ese es el punto, ¿no? Por seguir también con lo que hablábamos esta mañana, Fidel, bueno, soy fiel, ferviente creador de la imagen, del video marketing, creo que, es más, yo hace ya unos años dije que Twitter iba a dejar de ser inscrito, o sea, que llegaría un momento, de hecho ya hay cosas, ¿no?, voy a estar haciendo fotos, vídeos, yo creo que, es más, también el audio, pero llegará un momento que no escribiremos las notas de Twitter, las leeremos, o sea, las editaremos, o sea, cogerás tu móvil, le harás tu opinión y ahí quedará, ¿no? Creo que eso va a llegar ya, o sea, estoy convencido, soy un ferviente creador en la imagen y en el video, el video convence, la imagen convence. Bien, el blog, estoy convencido, que es, efectivamente, creo que ha sido, creo que ha sido tú, porque ya comentaba el caso de, yo suelo decir, la fiesta en mi casa, ¿no? Es decir, utilizamos los canales, Facebook no deja de ser una empresa, Twitter no deja de ser una empresa, son canales, son sitios donde hacer cosas, donde desarrollar estrategias, donde montar una serie de acciones, pero la fiesta me la llevo a mi casa, me la llevo a mi web, me la llevo a mi entorno, me la llevo a mi blog, que sé que eso no cierra, es mío y es donde yo voy a desarrollar, es donde yo quiero conseguir, o sea, evidentemente los seguidores, las acciones de marketing están ahí, es lo, bueno, bajo la imagen de la sociedad por la cual podemos poner un anuncio en un periódico, el periódico no va a ser mío, yo pongo el anuncio, consigo, bien, por la misma razón hay que tratar a los diferentes canales como lo que son canales, y creo que las estrategias que hay que desarrollar deben de ser desarrolladas, si hay que animar al consumidor de este producto, que es el empresario, la empresa, el que tiene que desarrollar el canal de la red social como producto hay que animarle, porque poco a poco habrá más, se proyectará más estrategias, se proyectará más desarrollo y habrá una necesidad, realmente, evidentemente habrá un punto en el que el que consume ese producto y el que lo ha diseñado, verá que él solo no puede, porque él no puede, es que no se puede llevar a un cierto momento, a un cierto punto, ese caso en el que estamos hablando de que yo tengo todos los días que están entrando en mi blog, me están contestando y tengo que decir, pues es el momento que no se puede mantener, o sea, en ese momento hace falta una estructura, la solo, ese es el matiz que quería dar, solo. No sé si me dejaste ir por alusión, pasar la palabra a par Eğer. Bueno, el... No, 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 correcto, es una cosa de Vardes, es así. A ver, yo creo, yo creo que un poco los que nos... Estábamos hablándolo antes, ¿no? Sí, que los que nos dedicamos a la consultoría, lo decíamos, nos dedicamos a la pedagogía, o sea, creo que es una, en esto es una labor imprescindible, porque si no hay pedagogía, probablemente no haya proyecto. Y es así, duro, ¿no? Si no hay dedicación, no hay proyecto. Yo prefiero, yo lo he dicho y lo he escrito, yo prefiero abandonar un proyecto en la parte de pedagogía de la consultoría que meter en un proyecto en donde el empresario no se lo cree. Entonces nuestra labor ahí en esto, en este tipo de eventos que hacemos, todos los que estamos en esto, es hacer pedagogía. Por otro lado, sí es cierto que hay un determinado punto, lo has comentado tú, en el que el empresario tiene que dejar de, tiene que empezar y para eso existen eventos gratuitos, charlas, vídeos, de todo tipo para comenzar, ¿no? Para empezar a formarse, para empezar a esto de que va, etc. Lo hay, o sea, hay muchísimos. El que no es porque no, o sea, no quiere, ¿no? Porque están ahí los eventos, ¿no? Todos los eventos están grabados, todos los eventos que hacemos están en streaming, o sea, es que es impresionante, ¿no? Entonces hay una parte en la que tú dices, bueno, voy a empezar con esto. Pero yo sé y me han dicho que hay que tener una estrategia. Pero yo, pues, no lo sé, no me lo acabo de creer o no tengo presupuesto, voy a empezar yo. Me han dicho que hay que crear un blog en Wordpress o en Blogger, me han dicho que haga el primer vídeo con el no sé qué, pero de repente he dicho, oye, es que la iluminación es una castaña del vídeo. Es que de repente el audio lo quiero mejorar. Y entonces ahí es cuando se dan saltos cualitativos en función del retorno, ¿no? Entonces yo creo que ahí en esa fase es lo que te has comentado, ¿no? Que llega la empresa y dice, bueno, pues, si tienes recursos, primero que te hagan un plan de contenidos. Te hagan un plan social media donde sabes sobre seguro dónde vas a ir. Si no, pues descárgate cómo se hace un plan social media de mi blog, por ejemplo. Empieza tú. Y ahí es donde dice, ah, vale, pues voy a dar el primer paso, doy el primer paso y el segundo ya me llamo a alguien. O sea, llamo, oye, mira, ¿me puedes ayudar con esto? El ayudar se entiende transacción. A veces se confunde esto de ayudar con ayudar en sí, ¿no? Hoy hay una transacción también aquí, es decir, yo, económica, económica, hablando de euros, en el que dices tú. Claro, claro, sí, sí, porque, porque sí, no, no, a ver, es cierto que nosotros, por ejemplo, yo ofrezco mucho contenido en mi blog, como cualquiera de los que estamos aquí, para que la gente, si quiere que se lo haga. Es que es así. Pero cuando da un salto, necesita a alguien que le ayude. O sea, ahí es donde entramos. Igual, igual que tú como profesional, ¿no? Pues resulta que tú montas tu primer blog y dices tú, mira, yo ahora quiero cambiar la calidad de mis vídeos, quiero hacer como este, ¿no? O lo empiezo con el móvil y hago un mixto. O sea, hago un vídeo de calidad y hago otro vídeo con el móvil porque es espontáneo. Pues resulta que ha venido Antonio Banderas y voy a hacer un vídeo de él, oye, estoy comiendo en casa Juanita. Y ya está, perfecto. Entonces, yo creo que estamos en una etapa de pedagogía. Y en esta etapa de pedagogía nos toca intentar sensibilizar y partiendo del empresario. Es así. ¿Quién? Un poco reiterar lo que hemos comentado, tanto comentaba Paco como comentaba usted. Estamos en una etapa quizás también incipiente. Es decir, yo creo que vosotros estáis empezando a ver las posibilidades que tienen los medios social media y los medios digitales para la promoción. Nuestra labor es de difundirnos, de ayudaros de que haya transacción, como decía Paco, que es muy importante, ¿no? Porque todo el mundo tiene que comer. Vamos a ser sinceros. Tiene que comer y como decía mi madre y como mi tía, ya llegaba a final de mes, ¿no? Pero yo siendo un poco crítico, la verdad, porque como trabajo con el sector de los celeros, no aquí en Gallaudet, que me decía, que son estos maravillosos, ¿no? Pero trabajo en otros sitios. Sí que veo también cierta resistencia al cambio, ¿no? Es decir, es verdad, cierta resistencia a que si llevas 15 años poniendo la carta igual, de alguna manera le digas, pero mira, baratas costes, cogiendo una tabla de 100 euros, poniendo la carta a Pinterest y la tienes un poco más normal en tu... ¿Dónde están los cineros? Pues 100 euros, no, sin gracia, ¿no? No, no, son 100 euros. Pero eso es lo que veo también un poco resistencia al cambio en ese aspecto, ¿no? Resistencia al cambio también y al tema de para qué voy a pagarle a alguien por hacerlo si me lo hace mi hijo que lleva 5 años en Facebook y me lo maneja de bici. O sobrino. El tema sobrino, hijo de, es una cosa muy presente, ¿no? Y hay digital. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y hay digital. Ahí estamos. Que no es una crítica, es una realidad, es decir, si lo puedes hacer... Oye, yo entiendo que en situaciones de crisis, en situaciones de que tenemos que adaptar todo el mundo a costes, existe esta figura. Pero esta figura nos encontramos recurrentemente en diferentes empresas, ¿no? Que planteamos incluso estrategias de marketing general. Y dicen, no, pero el social media lo lleva mi cuñado. Y tú dices, pero mira, es que esto es todo un PAC. O sea, no es PAC. Y tiene que estar todo en consonancia. Sí, sí, pero lo hace muy bien. Tú mismo. Tú mismo. Entonces, es que yo la verdad que encuentro en algunos... Y tenemos que hacer una labor pedagógica, no solamente, como decía Paco, en estos eventos, sino también día a día y cliente a cliente de decirle, tómate en serio esto. Tenemos una faña. Tómate en serio. Más o menos lo confirmo. Que no puedo ganar dinero y sobrevivir de hacer ponencias. Soy sincero. Voy por España y doy ponencias. Y me gusta. Hay que decirlo así. Por las redes sociales y también estar con el network y con la gente. Y también en contacto con vosotros, con mis clientes potenciales. Pero por todo esto, por dar formación a los pymes y los empresarios, me han contratado, por ejemplo, Javia. El destino Javia, mejor playa, Granadilla. Lo siento mucho por la isla Cies. Según Antena 3. Lo veo muy complicado, sinceramente, muy complicado. Me han contratado ahí para hacer el social media para ellos. Además, me han contratado un restaurante. Un gran restaurante. Me han contratado un hotel, una cadena hotelera. Y una zapatería para hacer social media. Porque los empresarios en las ponencias me han dicho, no tengo tiempo para hacer esto. Porque dijo ahora mismo Oscar, no tenemos tiempo como pymes. Porque tengo que estar detrás con mi cliente, compra, venta, todo tengo que hacer yo. Y si eres una empresa de familia, no tienes tiempo para esto. Entonces, me han preguntado, Mario, puedes hacerlo tú, pero tu precio es alto. Entonces, yo digo, mira, según tus objetivos y según qué quieres, a lo mejor no solamente una plataforma te vale para tu cliente. Pero todos que han asentado ahora mismo a hacer el social media, aparte de otros que lo hacen, lo podría presentar con éxito a medio o largo plazo. Entonces, para mí, yo lo veo que las redes sociales son importantes para los pymes y para las empresas. No porque es el futuro, es el día de hoy. Porque nuestros clientes están dentro. No digo ahora mil de millones que sean Facebook, Twitter. No digo esto. Nuestros niños están dentro. Nuestros amigos están dentro. Nuestros vecinos están dentro. Para acabar, una empresa, amigo mío me dijo hace, hace poco, Mario, no hace gran cosa. Sin estrategia. He dicho, mira, sin estrategia no lo comienzo. ¿Y por qué quieres hacerlo? Me pregunté. Dice, solamente porque lo tiene mi vecino y los otros alrededor del polígono tienen también Facebook. He dicho, mira, lo siento mucho. Sin estrategia no lo hago. Porque si lo haces sin estrategia, publicas unas dos o tres cosas, como dijiste, Paco, entonces te pierdes. Pierdes tiempo, pierdes dinero y pierdes también tu imagen que ya has creído offline ya en tu empresa. Por eso, con estrategia hay que hacerlo. Y no es tan caro también, si tú no tienes tiempo, contratar una persona profesional. Pero buscarlo bien. Eso es muy importante. Yo, en esa labor de docencia que hablabas, yo transmitiría a las personas, a la gente, de forma general, que nadie, nadie se convierte en ingeniero de telecomunicaciones por leer el PC Word, nadie se convierte en un comunicador por escribir en las redes sociales. O tienes la formación adecuada, o conoces las herramientas, o no lo vas a conseguir. Vamos, hay que desengañar. O sea, hay milagros. Sí, hay gente que conecta bien con el público, hay milagros, ¿no? Para el desayuno. Pero se acabó. No hay más. No salen todas las semanas siempre. Es más, ya me explico, no sé, a lo mejor es una casualidad, o a lo mejor no, a lo mejor dirás, pues con el chelo de Alicante, mucha raíz. Como he buscado lo que haría cualquier persona de cualquier restaurante, y dije, bueno, voy a buscar ejemplos de lo que yo puedo hacer en mi restaurante. ¿Quién tiene casos de éxito en las redes? Claro, vas a Google, metes, ¿y qué te aparece? El primero. Te aparece el mejor. Te aparece alguien que ya dudo yo que él esté montando su estrategia, como que esto esté inventado. Esto no son redes sociales, esto es comunicación. Y esto se estudiaba en las escuelas de periodismo, en las de comunicación social, en las de marketing, y esto responde a lo que estáis hablando. Todos conocemos lo que es un problema en publicidad, analítica del problema, definición estratégica de la solución, producción del contenido, métrica, y vuelvo a realimentar. ¿Me he desviado el objetivo buscado en el punto inicial? Sí, vuelvo a tomar otra vez la parte analítica, vuelvo a redefinir la solución estratégica, vuelvo a producir el contenido, vuelvo a medir. Es un ciclo sin fin, te he inventado. Esto no es nada nuevo y no son redes sociales, es comunicación. En el caso que os he comentado, he buscado cuatro datos, claro, un ejemplo de un restaurante, y me sale uno en Denia, ¿no? Que no sé si, a mí sí va a resultar que me voy a reír. ¿Qué queda Costa? ¿Restaurante? ¿Tiene que ver contigo quizás? Porque yo no me creo que este señor, no, pero este señor, no me creo, que este señor haya conseguido estar en el top 100 de los restaurantes, bueno, 50 mejores restaurantes de 2013, top 100 de los europeos en comunicación, 24.300 seguidores en Facebook, 32.000 seguidores en Twitter, bueno, una estrategia perfectamente armada, bien estructurada, pues bueno, yo creo que ni el chef ya está escrito con las recetas, ni vamos, no me lo creo. Aquí detrás hay una estrategia bien estructurada, bien montada, de una empresa de comunicación. Bien, el inicio, el inicio es abierto, es fácil, está bien, pero los éxitos se consiguen como toda la vida, con dinero, o sea, es que es así de sencillo, y hace falta de equipos, hace falta estructuras, y hace falta gente que lo mueva, eso es, vamos, para desengañar, o sea, es que no se consiguen éxitos todas las semanas, sí que puede ocurrir, esa es la magia que tiene la red, puede ocurrir, pero si tienen que haber varias series de condicionantes enormes. Yo quería preguntaros, estáis hablando de este momento pedagógico, pero se llevan muchos años ya con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, que creo que era Paco que decía que ya no había que llamar las nuevas tecnologías, y también el sector del turismo de las televías, uno de los más antiguos, casi, que existen. Se ha llegado a dar ese paso, vosotros que trabajáis con ellos directamente, lo ha comentado ya antes un poco Fidel, se ha llegado a dar ese paso de ser conscientes de que el marketing digital es muy importante para ellos, para sus sectores, porque yo, bajo mi ignorancia, creo que, por lo menos a la hora de reservar, o a la hora de llegar a ellos, son los clientes que más físicamente han perdido, es el sector que más clientes físicamente han perdido, que todo el mundo ya prácticamente se mueve por las redes, no a lo mejor tanto a comprar un producto, pero sí para reservar un hotel, una mesa, un viaje, entonces, ¿son conscientes realmente de ese cambio y hay un porcentaje muy alto que utiliza el marketing digital? Yo creo que quien se aprovechó, creo que el sector que primero introdujo tecnología en la compra de productos fue el turismo, pero quien está llegando más tarde a que ese margen no se lo lleven los operadores intermedios ni los buscadores, es el propio producto, es el que lo tiene, un poco lo que está pasando también en la agricultura, o sea, el intermediario, aquel que tiene la posibilidad de montar un buscador de reservas, de alquiler de coches, de restaurantes, y pongo ejemplos, el tenedor, booking, etcétera, realmente son los que están moviendo los hilos de la tecnología en el sector del turismo y quien debe intentar dar valor en tecnología, es el que tiene el producto, porque no es tan complicado, al final intentamos meter un widget de booking dentro de nuestra web para que nos busquen, si en realidad estás, porque me llevo un X% de comisión por la reserva de un hotel que además no es el mío, ni es de mi provincia, ni es de mi nada, ¿no? Porque estamos dejando todo en manos de aquellos que primero se metieron en tecnología, que fueron los que vieron la oportunidad de captar leads, a captar usuarios y de darle contenido, por lo tanto, dejamos en manos de intermediarios todo nuestro negocio y creo que es un poco así, ¿no? No sé. ¿Por qué intermediarios comentabas en desarrollar más máquinas que son potentísimas y que yo pongo un ejemplo, ¿seréis capaces de reservar una mesa en un restaurante por correo electrónico? ¿Os fiáis? ¿Os fiáis de que el... Pues yo no. ¿De que llegue? No, que llegar llega. ¿De que lo lea? ¿De que abra en el correo? Un formulario de contacto. Un formulario de contacto. Nunca esperamos que nadie responda. Exactamente. Sin embargo, a través de intermediarios tú reservas en booking y yo me despreocupo. Lo hago una reserva directamente a través de una web y si no me responde me preocupo. Y muchísimas veces la preocupación es realista. ¿Y yo? Pues a una vez... No se me lo ha dicho porque lo que está comentando Paco, se ha desatendido la atención al cliente basándose en intermediarios que aparte con la comisión es verdad y es cierto que también llegan a otros títulos. Sí, pero desgraciadamente lo he comentado, ¿no? O sea, superar la expectativa en España en una web simplemente es corresponder a un formulario de contacto en 0,0 segundos. A mí la gente me dice entonces voy a tener que estar pendiente de un formulario de contacto cuando me llegue y me ponga el teléfono. Digo, bueno, si te ponen el teléfono estás tardando en llamar. Efectivamente. O sea, si te ponen un teléfono estás tardando en llamarle por teléfono. Mire usted, le confirmamos la reserva que acaba de enviar hace un minuto. Esto hace muy poquito lo hice yo con un cliente. Me llamó en agosto y le dije, oye, ¿por qué no pones el teléfono en el formulario de contacto al lado de la solicitud de contacto y cuando te llamen que te llegue cuando te llegue el formulario de contacto te llega a tu móvil que además le sale el número para cliquear directamente desde el móvil y llamas. Pero bueno, ¿tú crees que eso la gente? Yo, eso es, sí. Me llama en agosto y me dice 90% de conversión. O sea, todo el mundo que me ponía el formulario de contacto le llamaba y he cerrado la venta con el cliente. Por lo tanto, a veces no es una cuestión de alta tecnología, sino de superar la expectativa. Superar la expectativa es responder a un formulario de contacto simplemente. Totalmente de acuerdo y además no se des cuenta de una paradoja. Muy curioso lo que estamos diciendo ahora. Fijaros, uno de los mayores problemas de la gente que da el paso, digo gente, empresas, dan el paso a entrar en redes sociales. Uno de los primeros planteamientos que hacen siempre es y ha visto cómo se convierte a dinero, esto cómo se traslada a caja, voy a vender más y fijaros en qué paradoja. Una persona me manda un correo que eso es una venta, o sea, que es que va a caja directo, viene un señor que quiere venir a mi restaurante y no le abro el correo. Entonces, si volvemos a la estructura o perdón, a la estrategia en redes sociales o marketing, marketing online, ¿cómo esperamos que una persona que está haciendo una venta directa y solo tiene que abrir un correo para poder hacer esa venta, pretendemos que se gaste cuatro o cinco horas o diez horas a la semana en hacer una serie de acciones marketing que no tienen una vinculación inmediata a caja? Es una paradoja, ¿no? O sea, y esta persona además te está exigiendo que tenga esa conversión a caja. Y la misma persona que no te abre el correo para hacer una venta. Es curiosísimo. O sea, es una paradoja increíble, ¿no? No sé, quizás hay excepciones, vuelvo a lo de antes, excepciones las hay. No sé, por ejemplo, que no sé si conocéis, un poco que lo conoceréis, que es un caso, en este restaurante que hay en México, es una pizzería, es que es muy divertido. Ah, me parece divertido. Tabola, creo que se llama, está en las redes, la Tabola. O sea, es un restaurante que se monta en México en una pizzería y se monta desde las redes sociales. O sea, pensando exclusivamente en el concepto de marketing de internet. De hecho, tú vas a ser restaurante a la puerta y si no ha reservado por redes, no puedes entrar. O sea, y lo tiene todo vendido. Y los tíos, bueno, tienen una campaña increíble, una pizzería. Y está todo armado desde una estrategia, todo en redes sociales. O sea, es un negocio al revés. O sea, no es un negocio que desde el mundo o quiera ir al on, sino que se ha creado en el on, pero con un písico. Es un restaurante, es una pizzería. Es un caso curioso, por eso me los hay. Hay casos curiosos, pero no es la tónica. Me gustan los testimonios y me gustan los ejemplos. El mejor ejemplo son las chicas, las mujeres. 88% están antes, mientras tanto, después con su smartphone. Publicando cosas, diciendo cosas, mirando cosas, comparando precios, comparando cosas en otros sitios. Ahí está nuestro cliente. Y eso hablamos de España, el primer país de redes sociales europeo hoy día, y también de los móviles. No solamente hablo de una compañía, también de los móviles. Y el segundo caso es mi padre, 77 años, lo dije antes. Es vuestro cliente, puede ser vuestro. Bueno, él sabe solamente alemán, pero reserva hasta su restaurante y no va conmigo al restaurante que quiero ir yo. No, yo tengo que ir con él y él lo reserva desde Alemania a 2.000 kilómetros. Esos son ejemplos. Nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos y nuestros clientes o clientes potenciales están ahí. Por eso, hay que escucharles y ofrecerles internet, buen difi, enchufes y también las redes sociales y escucharles ahí. En mi opinión. Hemos hablado también durante todo el día de hoy de las emociones y de cómo llegar a través de ellas a todos los clientes para hacer esa conversión que nos contaba antes Oscar. Y yo siempre pienso que se sigue diciendo a día de hoy ¿estáis dejando las relaciones por estar todo el día con estos aparatos? ¿Se ve todavía como las redes sociales como algo frío o ya hemos pasado a esa cercanía que estamos intentando expandir hoy y transmitir hoy? Bueno, yo creo que después da un paso. O sea, yo, hay muchos eventos provocados por una desvirtualización obligatoria por las redes, ¿no? Yo he conocido a mucha gente fantástica a través de redes como Mario, como Fidel, como... Y es una cuestión personal de cada uno. Igual que a toda la vida. Yo creo que si tú tienes, si tú sabes para qué quieres las redes, yo quiero las redes para acortar distancias y conocer más personas, al final es una cuestión personal de cada uno. Como cualquier herramienta, ¿eh? Mi hermano es psicólogo y dice que nunca se le puede echar a un niño la culpa de comer chocolate si tienes el frigo lleno de chocolate, ¿no? Es decir, si tú tienes el frigo lleno de chocolate y el niño va a comer chocolate, pues el problema es del padre por tener el niño. O de no haber educado al niño de que aunque tenga el frigo lleno de chocolate, no tiene que comer tanto chocolate. Es una cuestión también equilibrada y de personas. Entonces, es así, ¿no? No, no sé qué opináis, pero... Es que no creo, vamos, la pregunta que nos haces para empezar, yo creo, en el ser humano. O sea, yo el mundo virtual, cuando la gente habla de el mundo virtual, cuando habla de los canales en redes sociales, bueno, Matrix es una película chula, está bien, pero bueno, yo de tal soy un ordenador de un ser humano y al final hablas con una persona. Las redes sociales, Internet, ¿qué nos ha permitido? Pues un índice, un multiplicador de la comunicación bestial. Si alguien habla mal de mí en el bar, se enteran cuatro. Si alguien habla mal de mí en las redes sociales, tengo un problema. Y si tengo una imagen social en el bar, alguien me defenderá, porque a lo mejor hay alguien que me defiende. Si la tengo en las redes sociales, pues hombre, yo hablo de mí mismo, ¿no? Entonces, la vida es equilibrada, o sea, y creo que los problemas que tenemos en Internet o en el mundo no existen, son los problemas que tienen los seres humanos. Y si una persona es mala, es mala aquí y es mala detrás de un ordenador. Y si una persona es buena, es buena aquí y lo ves detrás de un ordenador. O sea, los que hay son seres humanos, no hay ningún ser especial, ¿no? En las redes. Además, hay una, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo creo que se pasa a una conversación de más calidad cuando alguien ha conocido a alguien a través de las redes y luego lo conoce físicamente, ¿no? Porque yo veo a Mario y yo a Mario que lo sigo en Twitter, que leo su blog, que cuando veo a Mario ya no voy a preguntarle qué ha hecho estos últimos años, o seis meses, desde que nos vimos en Calpe. O sea, sé lo que ha hecho. Sé porque lo he conocido físicamente y me lo imagino. Y que nuestra conversación pase a un nivel superior de calidad, ¿no? Pero eso es muy complicado con los clientes, ¿no? Estamos hablando del marketing. Depende, no, no, yo creo que no, o sea, yo creo que si tú monitorizas bien tu cliente, monitorizas bien las palabras, tienes tu estrategia, porque hay que tener estrategia, ¿eh? O sea, cuando montamos una cuenta de Twitter yo siempre le digo, una que os dejo ahí, siempre digo, mira, no sigas a nadie, créate una lista de gente que le gusta el turismo rural y que habla del turismo rural y empieza a crearte una lista de gente que habla sobre eso, pero no lo sigas todavía. Hasta que no crees contenido acerca de contenido rural, etcétera, no sigas. Créate una lista y ve monitorizando de qué hablan, qué intereses tienes, porque los intereses de ellos son los problemas que tú vas a solucionar. Esa es la clave, ¿no? No voy a decirlo, me haría antes por un tuit que acaba de aparecer que dice, si lees un periódico es intelectual, pero si lees el móvil lees un click. Es verdad. Sí, si estás leyendo el periódico en el móvil, ¿qué eres? Sí. ¿Un intelectual click? Si te lees 30 blogs, exactamente, ¿qué eres? A ver, un poco completando, bueno, faltando a usted, completando lo que decía, hombre, yo para mí que es todo esto, de la lista. Perdón, ¿para mí que es todo esto? Para mí es una forma de vida, quiero decir, yo en este momento disociar mi parte social media, digamos, de mi parte no social media, me resulta, sobre todo con este nuevo bolsillo, me resulta muy complicado. No, no se te ve. No me he pagado, ¿eh? Me resulta muy complicado, quiero decir. ¿Por qué? Porque incluso en la actualidad recibo casi, no casi, me mentiría, ¿no? Pero los mensajes más importantes estoy recibiendo a través del Messenger de Facebook que a través del correo electrónico. O sea, los amigos realmente me están escribiendo a través del Messenger de Facebook o a través de mensajes de Twitter, no a través del correo electrónico, recibo temas comerciales, de negocios, de lo que sea, ¿no? Pero los amigos o tal, de hecho, ayer cuando llegué, Alfredo me mandó un DM por correo electrónico diciendo, cuando llegues, avisa, estamos en el piso de abajo del hotel, Mario y yo, y nos comunicamos que vamos abajo con una cerveza. Y por otro, no tenemos ni el teléfono. Y no tenemos ni el teléfono. De hecho, a Alfredo le pregunté el teléfono porque no lo tenía. Y estamos comunicados todos. Pero bueno, a ver, yo también estoy, como me aburro a veces, estoy también en la asociación de padres en el colegio de mis hijas, entonces la verdad que estoy un poco a cargo con ellos y como saben que trabajo, ¿no? Porque tienen la manía de, recurrentemente todos los años, de hacer una charla para padres sobre los peligros de las redes sociales. Invitándolo a guardar civil, yo no tengo nada contra guardar civil, oye, tu trabajo estupendo, quiero decir, ¿eh? Chapo, ¿eh? Entonces yo la semana pasada me cabré con ellos y le dije, coño, pero ¿por qué no hacéis una de las oportunidades educativas que tienen las redes sociales? Que digo yo, que no son tan malas. Entonces, lo que decía antes de mi madre, que están como demonizadas, ¿no? Dios mío, ¿pasas 10 horas así? No, aparte que es el tu trabajo, para algunos es su manera de vida, es su forma de vida y lo tienen interiorizado como nos pasa a nosotros. Otro día aprendí de un empresario, es decir, le hice una formación de empresarios de pymes, de una asociación, y me dijo Mario, ¿whatsapp es una red social? Y yo, no. Dice sí, y yo, no. Dice que sí. ¿Y por qué? Porque yo he creado varios grupos, y los grupos que he creado de deporte, les vendo mis restaurantes, luego les vendo mis mayots, porque tienen una empresa de diseño, y también de venta turística, y ahora van a mis destinos, a mis empresas, a comprar. Y yo, a partir de ahí, hace dos semanas, whatsapp para mí es una, es para mí una red social, no lo sabía, no es directo, pero aquí dentro, eso quiero decir, que estamos aquí con el móvil, y casi todo el mundo ya está ahí. Es decir, desde aquí, después de esta conferencia, estoy seguro que voy a contestar a todos mis clientes, porque están en grupos de whatsapp, están en mis twitter, y me contestan, y me preguntan, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿qué publico hoy? ¿Te parece bien esta foto? La cliente ha dicho esto, ¿qué digo? ¿qué hacemos? ¿cuándo hacemos la próxima formación? Mis clientes me contestan, no solamente por mail, por todas las redes sociales, hasta el messenger. Yo digo, desde Facebook, muchos mensajes de mis empresas tengo aquí, y no solamente whatsapp, y si no contesto a ellos, o no les deja la inmediatez, antes era el pez grande como el pez pequeño, hoy es el pez rápido como el pez lento. Yo tengo que contestar rápido aquí, pero es mi cliente que me pregunta cosas, pero si no contesto, le cierro, y a lo mejor es vuestro mañana, o vuestro. Yo quería llegar, lo que estabas comentando Paco, que no sé qué opinas, que tiene que ver, a lo mejor, con la primera pregunta que hacías, cuando hablabas de esa pérdida del carácter humano, cuando dices, ¿cómo aconsejo a mis clientes cómo hablar, cómo decir, qué mensajes dar? Yo es que creo que es muy sencilla la ecuación, siempre he pensado, fíjate si es humano la comunicación a través de las redes sociales, que la ecuación es la más la relación humana más básica que hay, que es la de enamorar. O sea, tú cuando estás hablando con alguien, habla un 20% de ti, un 80% de lo que le interesa a tu intercultor, porque si yo estoy hablando un 100% de mí, pues no sé, pues no es el caso. Esa muchacha, o sea, el chico, bueno, yo quiero ir a cenar, tengo una cita con él, vamos a cenar, y me paso el 100% de la velada, todas las frases empiezan por yo, 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 pienso, digo, creo, hago, yo, y cada vez que interviene la otra persona, pues yo más, más, mejor, bien, pues hombre, se me acaban las posibilidades de volver a cenar, ¿no? La ecuación es sencilla, enamora, o sea, intenta transmitir lo que tu audiencia descubre, lo que está acabando de decir, conoce a tu público en el que quieres interesarte, conoce a tu audiencia, descubre qué le interesa y habla de ello. Es que, vamos, el canal es sencillo, enamorar, vamos, la verdad que a mí. No, yo iba a invitar, digo, os han dado, y os están dando muchísimas claves hoy que creo que son básicas, lo decía al principio, yo si tuve era una empresa, de verdad, hoy me voy con muchísimas ideas en la cabeza para poder desarrollar y me encantaría que participárais también o que les comentárais alguna duda que tengáis, alguna sugerencia, alguna duda personal que como también hoy día surgieron, porque les tenéis aquí y podéis aprovecharles y exprimirles, o sea que, si queréis participar de esa mesa de debate, ¿alguien tiene algo? Hoy el frío parece que les... Están haciendo los comentarios, mire, ahí tienes, ahí tienes. Yo fíjate que yo no distingo ese tipo de público, ¿no? O sea, hablamos de personas, la gente se habla por Messenger, o sea, por Facebook y está en una mesa aquí y otro ahí. O sea, la distancia va a importar poco relativamente, ¿vale? O sea, el restaurante hay mucha gente que repite, ¿vale? por lo tanto tu marketing de cedilización lo tienes que trabajar. O sea, quiero que vuelva y te puedo hablar de la típica tarjeta a las EPC que vengas te regalo un menú, pero eso es marketing local, pero realmente yo sigo diciendo que la gran oportunidad de las redes, que es de lo que venimos a hablar, es de la prescripción. O sea, y la prescripción se habla, se genera enamorando, emocionando, ¿no? Aportando valor. Por eso te digo que a mí me da igual que sea un restaurante que un hotel. O sea, un hotel posiblemente tenga un público con menos rotación, ¿no? O sea, va a venir la misma persona cada año. Me da igual. O sea, las redes sociales lo que te tienen que permitir y lo repito en mi charla, ¿no? Lo que te permiten es que ese que llegue un día, yo que he estado en el hotel, ¿muera? En el hotel... No, yo no he estado en el hotel. En Ara. En el hotel En Ara necesito comunicar que he estado allí, si he tenido una buena experiencia. Pero no para... Yo posiblemente no vuelva, no sea el que me invite el año que viene o trae a mi mujer. O sea, mi rotación va a ser muy alta, ¿no? O sea, vendré cuando tenga que volver, ¿no? En un restaurante quizá vuelva todos los días. Fijaos, cuando un hotel tiene, como en el caso del hotel que tenemos, en el que estoy haciendo la consultoría, el 90% de su ocupación completa y no puede vender más porque la tiene completa durante casi todo el año, el objetivo es... Yo siempre le pregunto, a ver, para una estrategia social media necesito los objetivos de la empresa. Yo te digo, necesito saber qué quieres conseguir como empresa. Y entonces, a partir de ahí genero contenido. Y si me dices que el 90% de tus habitaciones están completas, necesito que venga la gente al restaurante más veces. El restaurante que hay en el hotel más abajo, necesito que venga. Aumentar la rotación, que venga otra gente, venderle los salones, que vayan al bar. Necesito aumentar, o sea, el cross-selling, ¿no? Que se llama, que necesito venderle más cosas aparte de la habitación. En la habitación, si no están cubiertas todas las plazas durante todo el año, pues necesito que venga otra gente. O sea, yo necesito prescribir, prescribir, prescribir. Soy un pesado con esto, lo sé, pero es que es la gran oportunidad. Cosa que en otras, cuando hacíamos marketing de otro tipo, la prescripción era muy difícil. Era muy complicado poder enviar a un amigo por e-mail. Eso no se puede hacer. Realmente, lo que estabas preguntando, mi visión, no es que sea restaurante una cosa, hotel es otra, con problemáticas. No, la problemática es sencilla, que es la que hemos dicho al principio. Son problemas de comunicación. Es decir, analítica, hay que tener una situación inicial que quiere, que quiere mi cliente, que quiere conseguir definición estratégica, cómo voy a intentar conseguir eso, produzco el contenido para conseguirlo y luego, por supuesto, hay que medir. O sea, si yo en la fase analítica no he tenido en cuenta que luego tengo que medir para saber si voy por el buen camino o no, como estoy equivocando, pues mal voy a resolver esa estrategia de comunicación en este caso. Entonces, ¿cuál es la diferencia hotel-restaurante? Te lo está marcando, lo has marcado ahora Paco, es las características de las acciones, pero nada más, pero lo que es el ciclo es el mismo en los dos casos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, si tú no has tenido o no has estudiado tu analítica desde el principio, no habrás tenido una serie de buenas prácticas para poder implementar luego estrategias. Por ejemplo, si tú no conoces los emails de tus clientes o sus cuentas en Twitter o no conoces sus móviles, pues no podrás tener días felices después para poder poner en marcha imagínate, tengo mi hotel o mi restaurante cerrado, pero yo tengo una lista de clientes bastante fuerte, ¿no? Porque he hecho bien las cosas y tengo identificados a mis clientes. ¿Qué te costaría un día que tengo que están cayendo chuzos de punta, no sale nadie a la ciudad? Entonces, cojo y mando una comunicación a través de redes sociales a toda mi base de datos de clientes y le digo, regala un beso a tu pareja. Ven a tu restaurante, enciende una vela, hazte una foto, súbela a Facebook o súbela a Instagram y te hago a la foto más votada o más chula, te hago 50% después. ¿Vale? En una acción de 4 horas, por ejemplo. Pues eso no lo puedes hacer, ese tipo de ideas, estrategias, no las puedes montar si no has hecho unas buenas prácticas iniciales. Pero no es porque yo tengo un restaurante y tengo que hacer una serie de cosas. No. Tienes problemas de comunicación y que están definidos por lo que tú quieres conseguir. Entonces eso, analítica, estrategia, producción de contenido, métrica, ya está. Igual tampoco. O sea, eso es el problema. Sí, ya está. Sí. 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 Sí, imagínate. Mira, hay... un ejemplo Enrique Burgos, Quique Burgos, un ejemplo, Teatro Real Madrid. Hace check-in en el Teatro Real, van con su mujer y, claro, en el Teatro Real cuando todo el mundo sale todo el mundo va a cenar. Y claro, se forman unas colas impresionantes, sobre todo en los restaurantes que hay en las... en las... aledaños, ¿no? Hace check-in y el community manager de un restaurante que estaba cerca del Teatro Real, le dice a Enrique Burgos si quieres cenar, bueno, enviarnos la reserva por Twitter y te saltas la cola. Te saltas la cola del Teatro Real para la mesa. Sí, te reservamos, ¿no? Simplemente escuchando, ¿no? Simplemente por tener una alarma en Twitter que es Teatro Real. Fijaos, sale Enrique Burgos del Teatro Real, imagínate, pacientemente con su esposa sin carrera, cogidos de la mano, se va hacia el restaurante, no le dice nada a su mujer, llega, oye, soy el de Twitter. Una cola impresionante en la entrada del restaurante y él, sí, tenemos la mesa allí, se salta la cola, se va a la mesa, reservada para el de Twitter. Eso es conversión. Simplemente había que tener una escucha activa. Esto a mí me ha pasado en Madrid. En Madrid siempre he puesto, siempre he probado, ¿no? Siempre he probado algún sitio para cenar y le pongo hashtag Cenar Madrid. A ver si hay algún restaurante que está monitorizando cenar y Madrid. Ni uno. Ni uno. Y esto es simplemente tener, o ya haber ido a un curso de Twitter donde te enseñen a poner una columna en una aplicación o una alarma, una notificación donde ponga Cenar Valladolid, Comer Valladolid y de repente cuando alguien ponga comer, ¿dónde me recomendáis comer en Valladolid hoy? Dice, oye, pues mira, te puedes pasar por nuestro restaurante que tenemos las mejores tapas de no sé qué. Yo voy a ir. O sea, es que voy a ir. Eso sí. Ejemplo de Roy, ¿no? Gracias. 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 No digo que sea demanda, no, pero depende del establecimiento. Yo creo que más que el número de tweets o número de publicaciones, yo creo que se valora más es que detrás hay una persona y que, como dice Paco, si se monitoriza y que veas que detrás del Twitter hay una persona y que no estén los tweets programados, que yo te los he programado también, quiero decir algunos, esas reservas de blogs que me interesa están programadas, lógicamente. Pero si a mí me necesitan contexto en el menor tiempo posible o si yo soy el que dice los buenos días en Facebook se sabe que soy yo, que yo no lo tengo no lo tengo programado. Yo creo que más que eso yo valoraría que detrás se sepa que hay una persona. Pues incluso detrás de Coca-Cola, siendo Coca-Cola hay una persona. Y tú sabes que si hiciste Coca-Cola tarde o temprano, tarde de 5, 10, 15, 20 minutos te llega el agradecimiento. Yo valoraría, bueno, pues depende de cada uno. Claro, no son los mismos establecimientos grandes que uno pequeño, por supuesto. Y, por supuesto, creo que hay que mantener la humanidad en esa comunicación. Es decir, el ejemplo que has puesto es muy bueno. O sea, está hablando de redes sociales, seres humanos que se comunican unos con otros. Yo no me imagino mantener una conversación con la lata de Coca-Cola. O sea, sé que detrás de la lata de Coca-Cola hay alguien. Pues es importante el cómo transmitir esa imagen de esa marca a través de las redes sociales. Y yo tengo una opinión particular que creo que si se identifica, si se identifica el ser humano que hay detrás de la marca pierde eficacia y a la marca. Porque entendemos a relacionarnos con seres humanos. Si yo sé que tú eres, es un término que a mí no me gusta particularmente, voy a ver un melón aquí, no me gusta la palabra como el tema de ahí, no me gusta nada. Porque creo que no existe Superman, o sea, no existe un ser humano que sepa de todo lo que hemos hablado. O sea, yo creo que no existe un ser humano que sepa de analítica, de estrategia, de comunicación, de vídeo, de audio, de métricas, yo creo que esa persona no existe, o sea, existe en equipos o trabajo. Pero imagínate que tú fueses la persona que está detrás de la marca de Coca-Cola y te descubro y sé que eres tú, yo tendría que dejar de lado a Coca-Cola y te seguiría a ti y yo intentaría hablar contigo. Yo tengo esa impresión, es una opinión. y me parece que ocurre a menudo en las redes. O sea, yo creo que es importante y es todo un arte, yo creo que es lo que consiste, ¿no? Humanizar la marca. O sea, cómo metemos una marca, en este caso un restaurante o un hotel, cómo lo metes en las redes sociales y se comporta como un ser humano. Ahí está el arte, ahí está la jugada. Yo creo que una forma buena de humanizar es contar en qué te equivocas. O sea, yo creo que, por ejemplo, yo me acuerdo de Ira García en la discoteca Annesia que le iba a la comunicación, una de sus fotos más comentadas y más compartidas era un problema que tuvieron al montar un escenario de un DJ, de David Guetta, creo que era. Lo más compartido. Es decir, aquello que produce un problema de que no todo es perfecto. Es bueno, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que eso humaniza. Entonces, compartir aquellas cosas en las que te has equivocado, compartir aquellas cosas en las que tienes un problema que solucionar y la solución humaniza. Entonces, a lo mejor, una buena forma de humanizar es compartir aquello que te ha provocado un problema, ¿no? De tomar una decisión, por ejemplo, ¿no? O de compartir con tu audiencia qué decisión tomar. Porque lo mismo compartir esa, oye, mira, estamos pensando en si poner este plato o este plato en el menú de la semana. ¿Tú qué crees? ¿Cuál os ha gustado más? Depende del nivel de tráfico que tengas y de audiencia que tengas. Pero esas cosas yo creo que son las que humanizan. O sea, son una de las que pueden humanizar a un restaurante. no sé si hay alguna otra duda, si no, vamos a ir cortando porque estos señores tienen que roger un tren. Así que muchísimas gracias a los ponentes por haber estado aquí esta mañana, por haberos transmitido tantísimos conocimientos que por favor llevar a cabo, os lo sigo insistiendo y mañana nos vemos aquí a recordar a las nueve de la mañana, ¿vale? Muchas gracias, hasta el buen día.